El equipo de video y audio Ahora te lo doy Para lo de 10 años Te lo juro esto va hasta la polla ya de los helados Enseñale, enseñale el cóndulo que tiene Hazle una foto ahí Eso sí que es para hacer una foto Es que ahora me pilla de mal ¿Quién es un alien? ¿Nalien? Es que ahora No, 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 estate lo que vale la pena Pon la cámara ¡Dios! Mira eso, tío, hazte una foto ¿Qué es eso, tío? Un herpes, tío, que me ha salido ¿Eres una ráfaga? Herpes Freudiano Pues esto no me lo voy a poner ¿Ya está? ¿Una musiquita? ¿Usted ha recibido una foto? ¿Quién no ha venido a este terreno? ¿Cómo que? El Vodvi tampoco Solo cuatro ¿El resto? Creo que tú sí que has estado aquí en este terreno, ¿no? No No, nunca Este terreno es cuadrado El límite es Esto de aquí Es el bancal Que son los árboles tupidos Que ya pasan ahí al parking Una carretera de tierra Que pasa por ahí Los árboles del fondo Es una línea de árboles Que detrás hay una casa Son chipreses No hay una masía aquí detrás Con los perros y tal Sí, hay como una valla allí Pero aquí ya no hay nada Pero ya se ve el límite Y luego al fondo hay una casa en ruina Es una caseta pequeñita Con otro bancal Y luego empieza un sembrado Pues ahí ya no También hay camino También hay Detrás de la casa hay un camino También ¿También hay un camino? Pues el camino también No, no es un sembrado O sea, que es fácil Es llegar y decir Yepa, aquí está despejado Aquí ya no vamos a la condo ¿Vale? Y nada Empecemos con un mata-mata Hacemos dos equipos Un tiro muerto Para así hacer bocas Venga, va ¿Quién se viene conmigo? Hola, hotbar Tiene que ser fiel Se da condo Yo no quiero Mira Infinite Yo no tengo de eso No hay más Infinite Vale, yo vengo también Ahora viene Pues ah, no quiero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, vale Te la saco, eh Yo voy solo Hombre, nosotros Nosotros infidels Contra los Cristiano ¿Vale? Vamos al fondo Y nada Y empezamos Cuando sirve ¿Vale? Un toque, un muerto Y los muertos No hablan Muertos no hablan ¿Ni se venideran? No hace falta recordar La distancia de seguridad Los FPS ¿Los muertos aquí O en el coche? Sí, los muertos aquí Venimos aquí ¿Aquí o en el coche? Bueno, el coche A refrescarse ¿Qué pasa? Sí, en el coche Amunicionario A beber agua Es muy importante Hidratarse Aunque no se tenga sed Ya te estás haciendo caqueta Con la primera Y con la primera Es muy importante Hidratarse Que no quiero Correr al Ambulatorio ¿Vale? Venga Cuando sirve empezamos ¡Aloj! 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 Plastic ¿Cuál es tu coche? ¿Cuál es tu coche? ¿Cuál es tu coche? Lo malo es que nos ven Tenían que haber empezado Del coche ¿Eh, Cristia? Tenían que haber empezado De los coches Nos están viendo Encima y de pie así ¿Alguna táctica en especial O vamos a sacote, Paco? Vamos a pelarlo Vamos a pelarlo Nos quedamos por ahí Escondidos ¿No? Y que corran ellos Hombre, yo haría grupo Pero separadillos Para que no nos cacen De la misma ráfaga Por ellos ya está Procets Según es como Vale Estos van a atacar Por el lado Ya verás Vamos bordeando el lado Así lo tenemos Cubierto Está Frodo Tienes todos por ahí, tío Joder Ese no va con nosotros, ¿no? Vale Le acabo de decir Que no me dispare Está ahí en medio Tienes todos por ahí Tienes todos por ahí ¿Cómo se llama? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos avanzando? Thompson Ya se han cargado Me adelanto, ¿eh? Me adelanto El crimen El crimen Atroz Lo has visto Lo tweed Lo es Lo está Lo es Lo es Lo es Lo ha hecho Esta es moquet, me abre un poco para allá. Frodo, Smoquet y Thomson. Vamos hacia Christian, quien nos puede ayudar. Creo que está allí, en el margen. Muerto. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Estabas aquí? ¿Qué? ¿Os he dado la hueca? Te he matado aquí y yo iba para allá, desorientado total ¿Te has matado? Estaba en la P90 ¡Ya! Yo te he matado a ti ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Nos vamos por el lado para cogerles la espalda En plan Judas En plan Judas, total Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda Supongo que vendrán hacia aquí Vamos, vamos Sí Vamos a ir por un lado a ver si los cogemos por detrás ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Ven! ¿Y ya? Si pero yo... Pero venido Venga tío Mira mi jefe Ese es mi jefe Nicolai ¡Vamos! ¡Hantique! ¡Vamos! Uno... Dos... 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 ¡Una! ¡Una! ¡Se ha acorralado! ¡Ya! 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 Ya! ¡Ya! Ya iba a salir a poner con la de ese! ¿Ya están? Creo que sí. ¡Has salvado eh! Si no me lo tomo. Porque yo sabía que estaba al otro lado, por eso me había descubierto más. Yo sabía que tú estabas por ahí, pero no te había vuelto a ver y digo... Uy, esto ya... Yo creo que nada más. Vamos a limpiar todo, ¿no? ¿Bruce está eliminado? Ya he visto varios salir andando, pero... Me ha matado a uno con la leche. Sí. ¿A quién? Te he visto antes. Ahí no, Nicolai. Nicolai. ¡Bruce! Falta Bruce. ¿El otro? Te lo voy a descubrir. Estarte cerca de mí, ¿vale? Lo habéis matado o os ha matado? No. No. Lo hemos matado. Voy a salir por los escampados y así te lo descubro y muero yo. Lo bueno es que él iba detrás tuyo. A ti ya te ha oído. Es que va de muy... Yo ahí... Fua, fua. Mirando así. Que se ha ido... Un señor. Tienes ruidos. Con dos híjitos. ¡Eres ruidoso! ¡Eres ruidoso! ¡Eres ruidoso! Me la llevas... Me la llevas... Me la llevas en el meca... ¡Dios! Pasa de ponerlo ahora. Me voy a perder por el bosque, ¿vale? Entonces hay un grupo de yankees, un grupo de yankees que va a buscar el infidel espía, que soy yo. Yo me pierdo, entonces hay un equipo de SEALS que está buscando al espía, que me tiene que encontrar. Es que es un buen solo de ganar. Esto es de avión, tío. Y al cabo de 60 segundos contra el reloj, hay un equipo de infidels que va a buscarme para rescatarme, ¿vale? O sea, primero estoy yo solo durante 60 segundos, me tienen los SILS para hacer un asalto allí sin que yo los mate y matarme. Entonces, se me están corriendo así sobre la marcha. Yo, si me matan los SILS, no me pueden capturar ni nada. Entonces, mis amigos me pueden curar. ¿Vale? Y los SILS van a médico también. Entonces, ¿quién quiere ser infidel? Tienen que ser cuatro tíos porque yo soy cinco y entonces cinco SILS. Lo mismo, ¿no? Tengo los mismos equipos de antes, ¿no? Ya está. ¿Quién quiere ser el médico de mi equipo? ¿Tú? ¿Es Frodo? No, yo soy Olimpio. Yo paso de ser médico, ¿eh? Que voy ya... No, que Frodo no iba con nosotros. Pero ellos también tienen médico. Ya lo soy yo. Pero si quieres después me ced en los poderes. Entonces, vosotros tenéis un médico. ¿Quién quiere ser el médico? ¿Frodo? Es lo mismo, lo que sé. Qué voluntarios estabais ya. Bueno, después os repartís al médico, ¿vale? Entonces hacemos eso. Cuando yo empiece y silve, silvaré con el pito este grande que soy ahí, ¿vale? Salen los SILS. Al cabo de 60 segundos de reloj, salid vosotros y me tenéis que rescatar, ¿vale? La cosa es que cuando vosotros me rescatéis, me tenéis que traer hasta aquí. ¿Vale? Yo no puedo ir por mi propio pie. Tengo que ir acompañado de un infidel. Si tú estás por ahí perdido, te tenemos que buscar y te vamos a morir. Sí, pensaba que tienes que quedar conmigo. Bueno, si te metemos, ¿qué pasa? ¿Eh? Si te metemos, ¿qué pasa? Si te metemos ahora, yo me quedo allá y me tenemos que buscar a los mis amigos y curarme. Si no, yo estaré allá, hazmala, hazmala, ¿vale? Hacemos, qué sé yo, media horita de partida. ¿Qué hora es ahora mismo? 11.25. 11.25. Pues a coste terminamos la partida. ¿Vale? Están hablando de la partida. Me dedico por aquí, me dedico nosotros. Si a mí me matan los sills, me quedo en el lugar. Ellos pueden hacer un cordón. ¿Pero a ti para rescatarte o te puedes rescatar tú solo? No. Soy como un bip. ¿Es como una caja de bip? ¿Una clave es inglesa, o una de estos portales seguidas por las rodillas? Ah, unas cizallas, ¿no? Eh, tengo una esposa de verdad, si quieres te esposamos. Está el cordón, pues te hacemos por encima y tú te las agregas solo. Nosotros tenemos gente de tu rescate, ¿no? Exactamente. Si me matáis, yo me quedo en el sitio y vosotros podéis hacer una emboscada o no sé. ¿Vale? Así queda sinuoso. Al médico lo puede curar cualquier otro. Es decir, procedimiento. Me matan, muerto, muerto, me quedo en el sitio. Quienes al médico le ponen la vuelta de cinta de cáncer, lo curado. Si matan al médico, ponme la morfina, le tienen que venir un compañero y ponerle a cinta de cáncer. ¿Vale? ¡Para qué haces vidas ya! ¡Para qué haces vidas ya! Si matamos aquí. Pues ahora aquí hay cincuenta y cuando viene por allí que sean sesenta le le podemos disparar, ¿no? Sí. Me da miedo de médico, mancho, como te lo te voy a tener a tener campo de batalla un día, me muero. Espérate, joder. En plan cañeras de esas finitas. Que se está peinando. Cuando tienes la protección esta aquí arriba. Hostia, es que empezar sin médico ya que podíamos ir a sacote, tío. Cuando pase el margen, pues contaremos. El que tengo el otro en el acu, ese sí, que se abre fácil hacia abajo. Se caen los pantalones. Bueno, el que es como el del tira. ¡Vale! Ahora sí tiene... Sesenta segundos. Tenemos todo y tenemos como es para meter las tijeras, ¿no? Un eje completo, con laterales y esto ancho. Abrimos en batida rápida, tú atento. El que lo pone que es para gente... Mediana pequeña. Si tiras es como necesito prepararme. Por eso, tú detrás. ¡Hombre! Me cabe... O sea, me aprieta. ¿Esto? No puedo. ¡Vamos! No puedo mirar. Sí, lo han cogido. A lo mejor lo están buscando todavía. Mira, ahí hay uno. Ahí al fondo, ahí hay uno. Este va de espaldas. Mira, Thompson allí. Mira, Thompson allí. Maya, además pesa por acá Minsord Soria, ¡ Kazugrín! Mira, aquí hay uno. Osho,堕! Mira,ェiutegio. Ya estuvieres? Vale, funciona. Oh, Lenny. Tore el crádeon. cubrid a Frodo, cubrid a Frodo, así no podrán cubrir, yo debería estar en el medio, yo debería estar en el medio, así no puedo cruzar más, si es el blanco lo he dejado. Antics, Antics, muerto, muerto, herido, que alguien me cure, que tengo que hacer, ponerme esta cinta, está puesta, si tú, si tú, si tú. ¡Suscríbete! Yo voy a curar a Nicolai. Si mantenemos a Frodo no podrán hacer nada. Besa al médico. Hay que curar al médico. Antics, voy a dar la vuelta. Vale. Ahí detrás hay un par. Vale, otro. ¿Cuántos quedan? A ver, chico, no quedan. ¿Queda uno? No. ¿Queda uno, no? No, está muerto. Ese es Smoket. ¿Eh? Smoket está muerto, ¿eh? Smoket está muerto. ¡Smok muerto! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¿Usted está enredado? ¿Se mata o qué? ¿Se mata o qué? ¿Tú hubiesen cubierto mejor...? ¡Vaya no, hermano, lo que tenemos! Vaya que era médico también muerto. Si era médico, que si no le llegamos a avisar nosotros, iba para el coche. No hay que repetirlo, ¿eh? ¿Pues yo qué he hecho? ¿Que lo he matado a todos o qué? ¿Dónde te has puesto en el sitio...? ¿Qué sé, aquí Terminator, tío? Joder, puta, me has matado ahí nada más llegar. ¡Ya! He cosido. ¿El estático? ¿El estático se está yendo por ahí? ¡Estático! ¡Ya está, normal! Frodo, que te quite la cinta delante de los vientos antes de hablar. Tienes algo rojo, tío. Hemos sido muy separados y nos han jodido. ¡Vaya, va! ¡Iros! ¡Iros a la caseta! Lo mismo, pero... Pues bien, todos, ¿no? Para la caseta. Yo me he quedado ahí esperando, porque soy a venir. Déjame algo. La diana que lleva el Frodo en la espalda. Eso es una diana, chaval. No, es el parche de... ¿Tú guzlan? Voy a arreglar tu juicio con Dios. ¿Sabes quién lo va a arreglar? No, yo voy a hacer que... Dispáralo tú o lo disparo yo. Parece que lo diga cantando con Jacob. Te voy a arreglar tu juicio, tío. Mira que diana más blanca que yo. A ver, le das todo lo que yo, porque... Dale, dale. No, porque no está listo. Bueno, equipo. Vamos a hacerlo mejor esta vez, ¿eh? Yo voy de médico. Voy a ir detrás. Así de paso voy filmando la jugada. Y yo voy en el centro del equipo. Un poco separados. Sí, un poco separados. Y yo me voy a mantener en el centro de la línea. ¿Vale? En el momento que haya movida por un lado, pues ya... No, no, no. No hables de ese que me va a dar. Tenemos en plan ahí... Nos tengo que echar una como si... No, no quiero ver movilización. ¿Qué te estás haciendo? Eso de una foto... Yo estoy en el medio, ¿eh? Aquí... Primero echarle una a él, que quiere una y luego... No, un alcohol. No, hazme la horizontal, que será mejor para el video. Cara de gañán que tiene este hombre ahí. Perfecto, foto de grupo. No me pongas en medio. ¿Hacemos ahí una como si estuvieramos ahí comiendo, haciendo parrillado o no? Con las aceitillas, vale al tiempo. Creo que ha pitado. Parecía un coche. Venga, 60 segundos. 55. No, pero parecía que hubiese pitado. Era un coche. Dejadme a mi solo. Ya me he sobrado. Ya voy regalado. Venga, yo he de estar en el medio, que soy médico. De mi y de los que nada. Yo vuelvo a la izquierda. Vale, yo... Ya está. Ya está muerto. Ya está muerto. Nada más, empieza. Vale. Bruce a la derecha del Christian. Bueno, a su izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ponte aquí. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ponte aquí. Claro. No sé qué ha aguatado. No sé qué ha aguantado. Pero. Mucho menos... muerto. Muerto. La 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 la. Ponte aquí detrás. 있으면 el pado. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Puera! ¡Está ahí! ¡Date la vuelta! ¡Por aquí! ¡Muerto! ¡Muerto! No tengo bolas, tío ¡Ah! ¡Vale! No me rescato, no tengo bolas, tío El esmo que lo hubiese matado seguro porque no me estaba viendo y empezó a disparar sin bolas Entonces ya me aviso El estático ya está ¿Qué ha pasado? Se ha encargado a estático Que se me encate solo el rehén Está muerto El combi Me escondo, meo, me pongo a mear ¿Sabes lo que cuesta mear con esto? Ha dicho, creo que ya ha quitado, así como un coche Me saco el pito A ver, salió un poquito ¡Pip! Hemos ido al tonso No sé, porque yo estaba corriendo Estaba a punto de llegar al árbol y cuando llegué al árbol me hacía nada ¡Psh! Ya O sea, me ha girado la nariz ¿Qué? ¿Hacemos lo mismo al revés? Yo estoy sin bolas y sin batería ya Pero se supone que no puedes llevar Pero tú vas a pipa Pero ahora voy acá Han cambiado las reglas ¿Quién ha hecho en las partidas? Hombre, pues ya estaba callado Pero mira, llevo poquita munición Llevo poquita munición Claro que se te va a caer el cargador No, las hay llenas Perfecto Vamos, hombre, corriendo Yo por medio Pasa tú Fuerte 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 No, 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 no. Señor, voy a disparar rápido porque yo tenía frente a este, centro de aquí. Salta Antix. Vamos para allá. Esto digo, ese es el Antix, y luego he pensado. Mierda, ese era el Antix, entonces has escuchado la pipa. Por la cámara. Oye, la arma favorita del Antix. La hotbar. Mi cuello, tío. Amigos del pueblo ir aquí. Espera. Entrega armas. Que se va, solo uno. Ah, no, o sea. Vamos a hacer una cosita. Marcus Truner. Un equipo tiene que llevar el maletín. Igual, lo triste que fue el maletín. No, ahora vamos a jugar a otra cosa. A la bicicleta. No, no, no. Corre, con perfección. Esto es una bomba. Ahora es la normal y luego le pones. No, porque es... Voy a sacar algo útil. Tenemos la bomba. Estará en la casa. Hay un equipo que tiene que llevar la bomba a la casa. Pero es de aumento de transporte. Y montar un perímetro ahí. Esto es un equipo de SWAT. El colega pasa de incidir en la SWAT así como... Se cambia todo su antojo, o sea. ¿Qué pasa? ¿Quién monta la partida yo? Ya está. Además tengo vida infinita. Un equipo de bombero. Ahora... Vale, vale. El día que nos agarró pasamos civiles... Lo corto. Un equipo de ingenier. Ingenieros que tienen que desactivarla, ¿vale? La cosa es que tenemos que ir a buscar la bomba, desactivarla, que eso es un momento, es hacer así. Desactivarla. Y me la traigo. ¿Vale? No hay que abrirla ni siquiera. Que no hay. Rollo conter. Unos plantan y otros pillan, ¿no? ¿Eh? Rollo conter. Unos van a plantar y otros desactivan. ¿Dónde va? ¿Vale? Vosotros la plantáis y nosotros tenemos que desactivarla haciendo así. ¿Ese se ha desactivado? ¿De dónde va? ¿De sistema S? ¿Activada? ¿Desactivada? ¿Desactivada? ¿Qué me da igual a ese que estoy trabajando? Y me la traigo aquí, ¿vale? La bomba está en la caseta y yo cuando consiga traer la bomba hasta aquí, en pasar del bancal, hemos ganado. ¿Y si la lanzas desde ahí? A ver si pasa. No, vale. Tiene que ir unida a una persona. ¿Y si la ha tocado a prueba? ¿Se la ha tocado a prueba? ¿Se la ha tocado a prueba? ¿Y si la ha tocado a prueba? ¿Y si la ha tocado a prueba? ¿Cuánto va aquí? Hacemos 20 minutos de partida. ¿Quién lleva reloj? ¿Planta en bomba y cuánto tiempo tarda? 20 minutos. ¿20 minutos en explotar? O sea, 20 minutos en la partida. No veas, no. ¿Dios explotar? No, no. ¿Vale a ser un hombre a plantar una bomba con 20 minutos? No, no. ¿En explotar no explota, hombre? No, en realidad es una bomba accionada con móvil. Pero no hay mucha cobertura. Está dentro de 20 minutos. Pero tiene que pasar satélite. Están acabando de poner el repetidor, ¿no? Claro. No, me es que acaba de pasar un avión a dejar de interferencias. Repar. ¡Ah, es muerto! ¿Eso puede ser tigre? ¿Vale? Es así de disparazo. ¿Quién pone la bomba? ¿Pone escuro o no? Uno. ¿Quién pone la bomba? Provo. Hay dos equipas, ¿no? Que lo sabes, tío. No, no. Tú eres la bomba. Tú eres la bomba. No me la pones. Tú eres. No, la cuestión es que como el grupo de terroristas tiene ventaja porque está emboscado, será uno menos. Tienen la ventaja de yo estoy ahí parado. Pero llevan al Frodo. Si hay ventaja de que estoy cambiando a saco. Pero llevan al Frodo, es verdad, tío. Eso cuenta como menos uno, ¿ok? Eso pone negativo. O sea, ni como cero. Es que está como menos uno. O sea, de ser tío. O sea, soy cuatro y un tío a viva. No es por nada. Pero... Y encima es el Frodo. Y encima es el Frodo. Te cuenta como menos uno, ya con pipa es menos dos. ¿Quién somos? Ahora sin Rafa. Por cierto, ¿quién es el médico? Es Medicocondu. Medicondu. Medicondo. Cagada. Otra cagada. Medicondu, tío. Como este, ¿no? Por cierto, ¿cuándo hay que ir para allá? Ya. Ya, ¿no? Lo he decidido. No. Lo he decidido. Un arma. ¡Ah! 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 Y ya está. ¿Me cubres? 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 ¿Dónde está? No sé, te lo sé sentir pero aquí detrás de la tarjeta, a la otra banda, a la izquierda. ¡Haz ruido! ¡Haz ruido! Quedan dos, Frodo y Bruce. ¿Cu瞬 rise? ¿Cu Tür قteche? ¿Quedan dos? ¿Cuál queda Frodo? ¿Queda Frodo? ¡Cógela! F⁄ ¡Cógela, cógela! Yo te cubro. se te ve el reflejo si no llega a ser por el reflejo yo no te veo me iba a poner en esa pero en esa hay una rata espera que se me ha caído el cargador con la tontería lo guapo sería poner una claymore delante y decir ya estamos todos están detrás de estos árboles así no 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 falta uno no no ya está ya está no 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 no